I don't know who you are, I don't know what you've been through, why you got scars or fitness, but I've learned many years ago that if we are not an individual person outside the gym is more difficult to achieve their goals. A human being is an individual person who has a lot of things, has a lot of mental health, has a lot of mental health, you have a daily life, personal, family life, and many times, combining them with the goal that we are going to be at the level of improving the quality of life with the exercise, ejercicio, es necesario porque si no los objetivos muchas veces no aparecen y le echamos la culpa a un mal entrenamiento o lo abandonás el entrenamiento porque no podés hacerlo coincidir con el resto de las áreas de tu vida. Por eso te propuse estos videos para que vos puedas ir acoplando de a poquito todas esas áreas, cuidando las más importantes relativas al fitness que son alimentación, ejercicio y descanso, pero también contemplando la parte emocional, cómo trazar un objetivo y cumplirlo, ya sea en el área fitness como en la laboral, en la emocional o cualquier objetivo de vida que tengas. Nombramos siete áreas al principio de esta serie. Vos podés plantear algún área que se haya escapado o alguna que sea importante para vos, pero bueno, la idea era darte herramientas no solo para que no claudiques en este camino hacia mejorar tu calidad de vida, ya sea mejorar la parte de ejercicio, mejorar la parte de nutrición o mejorar en cualquier otra área que a vos te sirva. Ir por todo, ir por todo porque vamos por todo, ¿está bien? Entonces, si llegaste hasta acá y viste todos los videos, aplauso para vos. Aplauso si estás acá, yo voy a estar en el chat seguramente. Levantá la mano y decime si sos de los que viste los 15 videos o apareciste por este. Si apareciste por este no importa, volvé para atrás, volvé a mirarlos, escuchalos porque son más que nada para escuchar, está mi cara en todos los videos, no hay nada raro. Pónetelos mientras cocinás, ponetelos un ratito mientras haces alguna otra tarea que no implique pensar mucho porque vas a tener que prestar atención a lo que te estoy diciendo y tomá de todo esto lo que te sirva porque lo importante es que esta vez cumpla sus objetivos. Quiero que esta vez puedas decir lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. La satisfacción que te va a dar haber logrado una pequeña meta te va a empujar a lograr otra. La sensación es como adrenalina, es la misma adrenalina de cuando terminás una sesión de entrenamiento y decís fue durísima pero me siento muy bien porque la pude terminar, la hice y lo di todo y me siento muy orgullosa a mí misma. Esa misma sensación vas a sentir con cada objetivo, vos te plantees, te ordenes y logres. Y es adictivo, vas a querer ir por más. Entonces si hasta acá todavía no escribiste tus objetivos en plazo de 15 días, un mes o 4 meses, te invito a que los vuelvas a ver, que los releas, que digas si yo tengo este objetivo y este objetivo en 4 meses, si yo me organizo debería ser posible. Tu objetivo es empezar a entrenar y mantenerlo constante, te pones 4 meses y es un plazo pero súper negociable con el que tenés que poder, tenés que poder. Para eso te estoy dejando estas herramientas. Una vez que vos estés más sano a nivel físico, emocional y mental, cualquier área va a ser posible. Todo lo que te plantees en cualquier otra área de tu vida, si vos mantenés un físico de una cabeza sana y las emociones controladas y amigables, te sentís bien cada día, obviamente vamos a tener altibajos, pero podés combatir mejor esos altibajos, como dijimos en la montaña rusa. Todo lo demás está ganado. Tenés la vida ganada. Tenés cada objetivo que te plantees por delante ganado. Entonces quiero que me digas yo lo hice. Yo lo hice. Yo pude con esto. Quiero que te lo digas a vos mismo. Decímelo acá en el chat ahora, en este momento. Yo lo hice. Vi los 15 videos porque esta vez me voy a comer crudos todos mis objetivos. Quiero que puedas decir, lo hice. Y me lo vas a ver, porque me pone muy contenta. Porque así como los logros que veo en el gimnasio, en casa, digo el gimnasio porque me refiero con eso a toda la gente que entreno, cada logro a mí me da una satisfacción enorme. Porque quiero poder llegar a mejorar la calidad de vida de todas las personas posibles. ¿Sí? Porque si todas las personas posibles alrededor de nuestro mundo están bien, vamos a construir un mundo mejor todos. Entonces ocupate vos de tu bienestar porque estás contagiándole al lado. Porque seguramente lo que vos hagas hoy se lo vas a transmitir a tu pareja, a tus amigos, a tus hijos. Importantísimo a tus hijos. Para que ellos construyan una mejor calidad de vida también. Y entre todos, la vamos a romper. Pero concéntrate hoy en vos, en esos objetivos. No son cuestionables, son tuyos, únicos. Y tenés que vos luchar por ellos porque nadie va a venir a hacerlo por vos. Me alegra mucho haber contado con vos en todos estos videos. Espero que te sirvan. Hacemelo saber. Me voy a trabajar con mis objetivos en este momento. Te veo en el próximo video. Me voy a seguir tomando un matecito. ¿Qué tal? Les mando un saludo. Estás totalmente dormida. Me chorreé todo el mate. Te mando un beso.